¿Cómo lucen actualmente los actores de Vivan los Niños? Maestra Guadalupe, interpretada por Andrea Legarreta. La actriz y conductora de televisión interpretó a la maestra Guadalupe, quien sin duda se volvió en uno de los personajes más entrañables y queridos, no solo por su carisma, sino también por lo comprensiva que era con los niños. Simoneta, interpretada por Natalia Juárez. Natalia tenía 7 años cuando interpretó a la malvada y arrogante Simoneta. Tras la atención que obtuvo en ese papel, continuó trabajando en televisión. Además, actualmente es una influencer en plataformas como Instagram y YouTube. Marisol, interpretada por Daniela Edo. A Daniela no le fue suficiente conquistarnos con su papel como Dulce María Larios en Carita de Ángel. Y también destacó como Marisol, una niña ocurrente pero bastante tierna en Vivan los Niños. Brisa, interpretada por Nicole Durazo. Una niña que muchos recuerdan porque lloraba a mares y que era hermana del rebelde Damián. Durazo tuvo una esporádica carrera en la actuación, pues dio prioridad a su carrera en gastronomía e intenta reincorporarse al medio y destacar como influencer en sus redes sociales. Estrella, interpretada por Dana Paola. Dana interpretó a la comprensiva Estrella, una niña que tiene una discapacidad física y se hace buena amiga de la entrañable Marisol. Sin duda, Dana ha tenido una carrera muy exitosa como actriz y cantante. Polita, interpretada por Ana Paulina Cáceres. Una niña adorable y romántica. Este sin duda fue un papel que encantó a los niños, pero la persona detrás del personaje no continuó en la carrera de actuación, siendo Sueños y Caramelos en 2005 su último trabajo en el medio. Lucas, interpretado por Andrés Márquez. Un niño noble y humilde. Márquez siguió en la actuación sin dejar sus estudios, según comentó para la revista People. Sin embargo, hoy en día se dedica a la producción audiovisual y el cine. Damián, interpretado por Juan de Dios Martín. El hermano de Brisa que solía meterse y meterla en muchos problemas. Juan no continuó su carrera en la actuación, por lo que esta novela fue la única actuación que se le conoce. ¿Y tú qué opinas? Te la vemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa.